Antes de ver el video te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Mi mamá regresando porque se olvidó de algo y la morra que fue a hacer la tarea a mi casa. ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación no gay. Tengo que dejar tío, Angélica. ¿Qué quieres decir? Digo que debo seguir mi camino. ¿Por qué? Es que hay otra mujer. Mi mami. Solo quedan las ganas de llorar. ¿Cómo pasaría el 14 de febrero según Final Fantasy VII? Cuéntame abajo en la caja de comentarios cuál de estas 9 casas elegirías. Oye, ¿me puedes decir cuáles son tus pronombres? ¿Por qué te importa? ¿Y por qué estás aquí? Por nada, es porque podría accidentalmente llamarte mía. Estoy llamando a los guardias. Sí, finalmente alguien va a comerme. ¿Vas a comerme verdad? Con la boca, de arriba, ¿verdad? No creo. Ahora sí viene lo chido. Oh, eso se ve pesado. ¿Les ayudo? Piérdete si algo nos enseñó Capitana Marvel es que podemos hacer cualquier cosa sin ayuda de un hombre. Disculpa, ¿acaso tienes el teseracto en el bolsillo? No lo tengo. Si eso pensé, no metas a los demás en tu saco y jodete sola. Chale, mi amigo. Lárgate, no me gustas. Tú quédate, a ti te quiero. La pelota no resistió y terminó explotando. Qué mala suerte tuvimos. Ahora no tenemos una pelota de voleibol para jugar, pero Hatsumi sí tiene una. Lo siento, préstanos para poder jugar. No, si lo hago la van a explotar también. Debo escapar antes de que. ¿Cuál es el estereotipo más estupido que has escuchado sobre tu país? Abajo en la caja de comentarios cuéntamelo. Hola Samsung de Mortal Kombat. Hola Heinz Tufensmitz de Phineas y Fer. Y ambos terminan siendo traicionados por su yo de otra línea temporal. Pero es curioso que pasará dos veces, ¿no? Prueba mi motosierra. Pequeña escarcha. Bloquear y cargar contra el enemigo. Ríndete, Frost Noah. Está superado el número. Buen trabajo, Frost Noah. Muy buen trabajo. Derrotaste a todo el equipo enemigo tú sola. Toma mamá, tu comida favorita y tus bombones favoritos. Gracias hijo. Se está haciendo el bueno para que le de los terrenos. Qué sinvergüenza. Abuela, ¿por qué no haces nada? Tu abuelo era adicto a las apuestas y perdió los terrenos. Estúpido. Qué pedo, qué pedo. Cuando sales a pedir dulces y te toca el disfraz más culero de todo el grupo. Oigan, no jodan, como me dejan esto. Me encantaría morirme ahora mismo. Masiro me envió un mensaje de texto sobre sus vacaciones en la playa. Pero no tengo un traje de baño de mi talla, parece que se divierten mucho, debería haber ido con ellos. Eso es, haré dieta para bajar de peso, bien, empezaré desde hoy. Oh, aquí está señorita. Pensándolo bien, comenzaré la dieta después de terminar esto. Aquí tiene su postre de edición limitada. ¿Cómo fueron tus vacaciones Masiro? Hatsumi ha vuelto a aumentar su pecho. Qué rico. Si los conflictos mundiales fueran como una batalla de Pokémon. Cuando en la reunión familiar se encuentran estos dos. La tía religiosa. El primo homosexual. Esto va a ser épico papus. Durante los últimos meses me están acosando. Ahora todos simpatizan conmigo porque tengo un sombrero nuevo y más genial. Granny, ¿susabrías por qué pasa esto? Me corro. Sí, definitivamente es gracias a tu sombrero nuevo. Granny, ¿te sangra la nariz otra vez? ¿Estás enfermo o algo así? ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué tal si entramos sin ropa en la habitación de Astazan y lo hacemos nuestro? ¿Pero qué hacemos si no se deja? ¿Pero, te imaginas que sí se deja? Una morra preguntándole a alguien a qué se dedica. Ese alguien le contesta que es un hacker informático. La morra expresa que qué interesante y le pregunta por más cosas. En eso el hacker le responde si de su vida o de la suya. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! El texto dice gracias por dejarme ir. Y para el que se lo esté preguntando, no, la imagen anterior no es mía. Era una respuesta de la publicación original que está abajo en la descripción Todos los que hayan doblado algún material de Transformers puede irse temprano La pelea de mi abuelo contra el diablo Y mi pelea contra el diablo Los hombres no tienen muchos miedos Pero Rudeus experimentó el verdadero terror Así que una chica te rechazó porque no se te paraba Hay destinos peores que la muerte Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo Cuando mis amigos me dan algo, pero yo los veo que se están riendo Sospechoso, ¿no les parece? Quisiera entrenar y ser como ustedes, pero no puedo encontrar la motivación ¿Qué es el impuesto, Rosa? Pues es el aumento del costo que tienen los productos para las mujeres A diferencia del de los hombres Este fenómeno puede ser considerado discriminación de género Oye, pues no sé tú, pero si tanto te disgusta ¿Por qué no te compras el azul entonces, genia? Cuando el niño sacó malas notas en la escuela En el primer mundo Estás castigado, tres días sin usar el teléfono No, te odio, papá En el tercer mundo Siéntese, hijo, tenemos que hablar ¡Tengo miedo, mamá! Artuista es el hombre que ama a los demás hombres Ah, caray, no pues Aquí les decimos de otro modo, profesor He oído que acaba de abrir una pizzería popular Esa que está por allá Oh, es Bisubac Hola, me alegro de que vinieras Este recién salió del horno ¿Quieres probarlo? Puta, qué rico, eh Esta es nuestra pizza exclusiva Huevos en volcán Gracias, lo disfrutaremos Me pregunto qué tipo de huevo usaste Ese es una enorme pizza soleada hacia arriba ¿Estás pensando en algo bastante descortés? ¡Cómo te atreves! Mi equipo y yo después de terminar de exponer ¿Qué rayos están haciendo chicos? Será mejor que limpien el salón de clases como se debe o sino Está bien Lo sentimos Háganlo ahora La representante de la clase sí que es Muy aterradora Oye, es cierto que sales con la representante de la clase Es cierto ¿Es en serio? Nunca sería capaz de lidiar con una chica tan aterradora Yo tampoco O no, nos está mirando Cálmate, cálmate Justo ahora en el salón Pude haberme cedido en lo que dije Lo siento Fue nuestra culpa por ponernos a jugar en primer lugar Siempre me preocupo por eso Tus amigos no tienen una buena impresión de mí Yo siempre quise actuar como una chica amigable Pero cuando estoy frente a todos me averguenzo No te preocupes Todo está bien Nunca sería capaz de decir esto frente a todos Porque no quiero compartir tu lindura con nadie más Oigan chicos, te puso raro el DLC de Elden Ring Nuevas traducciones oficial para Hispanoamérica para Pokémon Ponle pausa al video y léelos Depredador silencioso, mis pokebolas Carmen, qué sorpresa verte Mira déjame presentarte a mi hija Mucho gusto, él es mi hijo Arthur 25 años de edad 185 centímetros 80 kilos Soltero sin hijos Con título profesiona Tiene trabajo estable y buena condición física Muy saludable Todo un espécimen fuerte y noble Viste esa con texturas física No encontrarás un semental mejor Ya deja de mirarme así Yo ya quiero nietos Frieren-sama, ¿Has alguien ever confesado su amor a ti? Eh, no lo recuerdo Está bien, le confesaré mis sentimientos directamente Mi querida Frieren, te amo y te pido que estés conmigo Por supuesto que sí Soy el mejor mago que existe y ya estoy contigo, ¿no? Dos mil años más tarde Cuando llaman al Pokémon que originó la Pokifilia La que voltea A la que realmente le estaban hablando Pienso que podríamos ir a buscar algunos ingredientes nuevos que están de moda últimamente No puedo ver Ya fui a la ciudad a investigar los detalles Así que puedes contar conmigo para guiarnos en el camino Excelente eres la mejor Kokoro-chan Si el mapa es correcto, debemos seguir por ese camino ¿Dices por allí? Oye, más cuidado con eso ¿Qué tienes dentro de esta cosa masiva? Es una amenaza Esto, no hay nada especial Yo solo empaque mi almuerzo de hoy No se preocupen, también traje algo para ustedes Mi dúo diciéndome que ya no va a jugar conmigo porque siempre estoy muy bien Y yo después responderle que está bien No digas eso papu Sabes que todos te conocen por... El apogeo en Europa con Luis XIV Bueno, entonces, ¿qué tal Napoleón Bonaparte? Tu rendición en 1940 después de solo 6 semanas Finalmente tengo algo de tiempo libre para terminar este cover Espero poder desviar algunas miradas lascivas que recibo en el trabajo Anteriormente cubriste tu trasero Ahora haces esto Uno se pregunta cómo espera reproducirse si continúa cubriendo sus partes reproductivas de esta manera Preservadora de nubes Hablando de eso, pequeño Zen ¿Te gustaría que también te regalaran algunos atuendos de mi elección? ¡Qué exuberante! Preservadora de nubes por favor Toma, puedes tener esto Claramente lo necesitas más que yo Cuando veo que la tirada que lancé Si sale mi personaje 5 estrellas Estoy sonriendo Cuando el 5 estrellas es el último en salir Pero sigo sonriendo Cuando lanzo todo Pero veo que no me sale el 5 estrellas Y me mantengo sonriendo Oye, ¿por qué está mirándome tanto ahí abajo? Me preparo mentalmente para eso Bueno, ya estoy lista Ahora quítatelo ¡Llamen a la policía! Oni y Chan Saca la basura de acuerdo El futan debe estar seco Voy a traerlo Está bien Aquí vamos Tener que hacer todas las tareas Porque nuestros padres están trabajando todo el tiempo Es una molestia Perfecto Ya saque la basura Entonces estamos listos Hagamos cosas ricolinas en el futan recién lavado Estoy cansado de hacerlo siempre de la misma forma Hagamos algo diferente Realmente necesitamos cambiar La última vez fue bastante arriesgado Pero eso fue bastante genial ¿No crees? Bueno, entonces usa esto Oye, ¿qué es esto? No es tu traje de baño Wow, te queda bastante apretado Acabo de limpiarlo y ya lo ensuciaste Fuiste tú quien me dijo que lo usara La verdad es que tengo la fantasía de que un desconocido me haga cosas En serio, bueno, no es que me sorprendiera Pensaba en una situación en que me lo hagan en mi salón de clase ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Por qué usas mi traje de baño? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué estás esperando? Ya comenzamos Ah, claro No lo frotes en mi cara Unos momentos después Mamá no te pidió que hicieras las compras Sí, lo olvidé Oni y Chan ¿Puedes llevar las bolsas? Eres fuerte Pero yo tengo algo que tú no Este es el pelo que deseas cuando vas a cortártelo Y este es el corte de cabello que obtienes cuando te lo cortan La decepción La traición, amigo Mírala Siendo la mejor adaptación live action de un videojuego No como el señorito telenovela turca en el espacio Subtítulos en mi canal